Para qué haces mocita, triste la espera, triste la espera. Si nunca hay un verano sin primavera, sin primavera, también es bello vivir serenamente de los recuerdos. La, 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 la lero. La, 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 la la, la lero La, 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 la lero La, 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 la lero Poco a poco el tesoro del amor mío El río, el amor mío, en tárnicas de oro, se llevó el río, se llevó el río. También es bello vivir serenamente en los recuerdos. La, 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 la. La, 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 la. Al hombra que cantó al amanecer, cantará la puesta del sol. Su rilo de soledad se llenó, vacío de flores y amor. Muchas gracias.